Bienvenidos una vez más a Esto si es Cine, programa número 31 de Esto si es Cine del año A 9 que termine el contrato que nos propusiste Ya lo tenemos ¿Se termina? Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer 40 en total Por lo menos yo había dicho, porque ellos no se acuerdan que lo había dicho Gracias por la aclaración porque lo iba a hacer yo Y bueno, estamos en el 31, ya estamos muy cerca Pero bueno, vamos a ver si dan los días, si no dan los días A los 40 nos sentamos a negociar de nuevo Bueno, nuestra intención es llegar a fin de año con esto Tiene que haber un aumento ¿Qué tiene que haber? Un aumento, la paritaria La paritaria estoy muy floja Yo no les pago Pues el tarío puede empezar, ¿no? Por eso la paritaria está muy buenísima Ah, viene por ahí Y aumenta el alquiler Viene por ahí, bueno, ¿ves? ¿Ves por qué vas a ser echada, no? Si antes de noviembre puedo empezar a ganar unos 300 lucas estaría bien Si me voy a tener alquiler a la mierda por lo menos para pagar el alquiler Estoy pudiendo pagar el alquiler Bueno, bueno, dale, vamos a hablarlo Vamos a hablarlo, algo podemos hacer En el día de hoy, como ven bien Vamos a estar hablando de Do The Right Thing Que es una película clásica ¿Por qué es una película clásica? Si nosotros generalmente hablamos de películas nuevas Porque una vez por mes A uno de nosotros, de manera random Le toca la película clásica Entonces eligen una película que quieren hablar Y el día de hoy le tocó a Bertie A mí, exactamente Y Bertie dijo, bueno, vamos a ver Do The Right Thing Que ya habían hablado ustedes de Do The Right Thing Ya, creo que Melky Yo la había visto hace bastante O sea, yo la propuse Y cuando la propuse, él me dijo que la había visto Igual Le dije elegir Fue como así, sí Mirá, igual ¿Vos ya la habías visto? No, no, él Yo la había visto y les dije Me elegí esa Total, la había visto yo solo Y no me acordaba mucho ¿Vos habías sido? O sea, que fuiste Vos tampoco la viste No, vos tampoco No, no, por eso Había sido solamente Melky entonces Y bueno Elegiste esa Elegí porque la tenía Son de esas Clásicas en el sentido que La película tiene unos 35 años Pero Es como de las Se la nombra mucho O está como muy prestigiosa Como de las mejores películas Que tenés que ver Onda top Las mil que tenés que ver antes de morirte Es verdad Ahí anda Entonces era como bueno No top mainstream, ¿no? Como que es un clásico Un poco más Es como Es un clásico Pero vas a ver Después cuando la ves Entendés por qué Por qué Más no es tan popular Digamos Pero Pero sí es una película Como muy prestigiosa Sí, sí Y a ver qué onda Si eras Por qué Digamos Medio de Sí, de culto Una película de culto Hoy ya se puede decir Que es una película de culto ¿Qué año es? Del 89 ¿89? 89 Ok Y es una película Segunda creo que hace Spike Lee, ¿no? No sé Es que no sé Si es la primera Para hacer una gozada No, la primera no Tiene una en blanco y negro antes Me acuerdo Que la quise ver Y dije que paja Estaba también Tiene que haber tenido, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que no estaba Por ordenar en cosas Ah, no lo sé Vi que Spike Lee hizo un montón De temas de Michael Jackson Videos musicales de Michael Jackson Pero un montón Tipo Era como que No sé si fue antes o después Pero era como Los videos los hacía Spike Lee Tiene 300 En Manuel Belén Una locura Ah, tiene una banda Tiene un montón de cosas Como director Pero es una basada ¿Cuál es como Sus tres películas más conocidas? Sacando a Do The Rating Malcolm X Malcom X Malcom X Iscar's Habit Es muy famosa también Esta Black Clansman Estuvo nominada a los Oscars Hace Hace poco 4 o 5 años Está bastante buena Y después Después no sé Tiene como más cantidad Que clásico Claro Más estilo Que otra cosa Y lo que vi es que Al año El año que viene Va a salir una película De él No sé cómo se va a llamar Ni a él Pero él está haciendo Una película Sí Una más Así que Hace películas Es como Calamaro Para sacar discos La comparación Es como Jamalán Hace películas Hace películas Una por año Una por año No importa Que Las preguntaras saben Que dice Una por año Tenemos Que podés hacer De Calamaro Bueno Berti Ahora que estás tomando ¿De qué trata Do The Rating? ¿Qué te parece? Si nos contás un poco ¿De qué trata? Sí, muy difícil ¿Por qué tengo un pelo De gato en la boca? ¿Querés contar lo que dice Acá arriba? ¿Que querés que lo leas? No, no Es básicamente La historia De Vamos a decir Un barrio En particular Pero en realidad Sigue a un personaje En particular Que se llama Musky Que es un chico Que vive En un barrio De ¿Es el Bronx? Sí ¿Es el Bronx? Pues no me acuerdo O sea Está toda la comunidad Negra ahí Pero también Hay un par de Minorías Como No sé Hay un par de ¿No es Brooklyn? Sí No Si un momento Aparece una Brooklyn Y le tiran con de todo Que aparece uno En bicicleta Ah, sí En la casa No lo visito ¿No? Pero bueno Es la historia De este chico Musky Que es él Que es él Que es Paili Y nada Te muestran un poco Cómo es su vida Mientras Te van mostrando Un poco Cómo se construye Ese barrio En el que él vive Donde tenés O sea Todos sus amigos De raza negra Y después tenés A un grupo de latinos Tenés un grupo de viejos Que están sentados En una esquina Tenés un borracho Tenés Un poco Como distintas historias Y él es más del conector Exactamente En realidad Es medio como un En un día Claro Tiene un nombre Ese tipo de películas Porque ponerle Dogville Es una película Que sale más adelante Y es más o menos lo mismo Es como Como el barrio Te cuenta la historia De un sector Determinado De diferentes tipos De No sé En realidad Para mí Este es medio Como un slice of life Se le dice Como un pedazo de vida La traducción Pero es Te muestran el día Más caluroso del año En ese lugar Esa es como la premisa Con la que arranca la peli Después Nada Se va a toda la mierda Si bien la historia Si bien la historia Principal Principal Entre comillas Se centra en este chico Hablan de un montón De historias Dentro de un mismo No sé si Cuenta tanto la historia De él Pero parece que Él es más como El conector Puede ser Su pequeño aporte A cada una de las historias Porque en sí De él Sabés la mujer Y el hijo Y no mucho más Y que trabaja en la pizzería Sí Pero sí Es verdad Es como Él es como El medio El causa y efecto De todos No sé si de todos Pero de la gran mayoría De las cosas que pasan Él es como Que este partícipe Pero yo creo que Todas las historias Es como que son Parte de las historias O sea Del alcalde También sabemos Una parte Pasa que se van todos Como conectando en sí Pero vivían todos En el mismo espacio Y entonces se cruzan Y como Es lo que se puede llegar A mostrar ahí Claro Pero más cuando pasan O sea Solamente con que Mookie pase O pase No sé Cuando pasa el blanquito Este en bicicleta Y pasa en frente De los latinos O en frente de los negros Y le pisa la zapatilla Por ejemplo Es como Con esa cosita Ya te sirve Como para saber Cómo son los vínculos Entre cada minoría Que vive adentro del barrio Y más que nada Lo que se da Es con la pizzería Con los de la pizzería Exactamente Porque son como los italianos Ya como son muy distintos A ellos Y digamos Los dos que Están los italianos Italoamericanos Que son Que tienen un restaurante Que se llama Sal Que es como La pizzer de sal Como es Algo Fuera de lo común Dentro del barrio Y también en frente Hay un Están los chinos Están los chinos Tienen un super chino Un super chino Que si bien Son como La parte de los chinos Son como partecitas Tienen como una Influyen bastante En la película Y está bueno A mi me gusta Y tienen El mensaje De ellos O sea El mensaje De todos Digamos Tienen gran importancia Ellos son factor importante Por más que La película no hable Tanto de ellos O sea Porque el mensaje De la película Abarca mucho Porque en la película Si va como mucho De como el racismo Está en cualquier tipo De raza Digamos Y como entre todos Inclusive a veces Pasa como Se juntan entre dos bandos Para odiar a otro Pero a la vez Entre ellos Tampoco se quieren Y para mi Lo que aporta A los coreanos Justamente Que es eso Son como Entre los latinos No nos queremos Pero están los coreanos Y los odiamos Todos los coreanos Exactamente O se quejan De algún tipo De racismo Pero después Lo ejercen Sobre los otros Porque son como Los más outsiders Es que ellos Claro Es como Que determinan Que son la mayoría En el barrio Entonces es como A ver Lo que pasa En el mundo Es una boluda Pero es una disposición Medio política Como diciendo Si vos tenés que juntarte Con este Para odiar a otro Y que no te pasen Para arriba Y además Como te muestra Esa pavada Hecho con un grupo De personas Chiquititos Así Como que la película En realidad Es parecida Como diciendo Que somos todos Acá una minoría Deberíamos llevarnos Bien entre todos Hasta que pasa algo Y una de esas minoría No ayuda O no aporta O le chupa tres huevos Lo que pasa Entonces ahí es donde Empiezan todas esas grietas Y se apudre todo Ok Se le dan cuenta Quien es el que se queja De lo de los cuadros ¿No? Si ¿Quién es el que? El que se queja De lo de los cuadros O sea Si querés Conta un poco ahí Para mí es lo clave Si Para mí como que Es el punto de inflexión Bueno Está Me acuerdo como llamaba El personaje Era algo de Uy Uy Ah Dicima tiene apodos Tiene apodos Que son frases El de Breaking Bad Loco Si Jean-Carlo Espósito Gas Gas Nada bueno Entra a la pizzería La pizzería es una pizzería Totalmente italiana Italoamericana Donde trabaja Muki Donde trabaja Muki Exactamente Que es el único El señor John Turturro De buena De buena De buena Daña Hielo Está bien Espera a ver Gran baluarte Pero Bueno nada O sea Entra Este ¿Cómo se llama De la pizzería? ¿Cómo tiene la pizzería? Donnie Hielo No el otro Este Son Turturro No el de Breaking Bad Jean-Carlo Espósito Bueno Entra a la pizzería La pizzería obviamente Ahí lo estamos viendo De que básicamente Tiene Toda la pizzería De distintos cuadros Con distintas figuras Italoamericanas O italianas O italoamericanas Y Estando en una En un barrio De la comunidad negra Vamos a decir Este personaje Dice Che no puede ser Que no tengas Ningún Ningún hermano Ningún bro Le dice así De nosotros En esta pared Si estás en el barrio nuestro Tenemos que estar nosotros también Y ahí empieza toda una disputa Donde sale y se me dice Este es mi negocio Yo lo que quiero Y ahora se me canta el orto Lo cual No está mal tampoco No También está Samuel Jackson No había que decirlo Está Samuel Jackson Bueno en esa parte Empieza toda una disputa De Está bien que el tipo Tiene derecho a hacer Lo que se le canta Porque es un negocio Pero al mismo tiempo Tiene que respetar En el lugar En donde está Y quién es la comunidad Que le da de comer Digamos en realidad Porque él está metido En un barrio De raza negra Digamos Y todos El mismo lo dicen Me diciendo Yo acá estoy viendo A estos chicos crecer Y pero aún así Les chupa tres huevos Quienes son esos pibes O qué es lo que les gusta O como que no respeta Su cultura Como los negros Están respetando De entrar a comer Ahí todos los días Y eligiendo Y ahí digamos Entonces empieza Toda una disputa La opinión Se cambia Claro Pero ahí Entre la comunidad negra También Porque uno dice Yo crecí comiendo Ahí que me importa Y el otro está como No podés hacer esto Si la peli Para mí está bueno eso Uy golpeé la mesa Y si ustedes vibraron Pero Está bueno eso Como te muestra El racismo De todos lados Digamos No intimiza a nadie Ni tampoco pone a nadie De culpables Como son todos Y si Lo que estamos Es que son todos Contra la policía Es como Todo contra todos Tiene que aparecer la policía Y ahí estamos todos Juntos contra ellos Bueno Que en realidad El desenlace De todo lo que pasa Al final Es porque no todos Estuvieron en contra De la policía En realidad No tenés razón Ahí es donde Se empudre todo Porque es ante un hecho De injusticia Que no tiene ningún tipo De sentido Actual Como nunca Desaparece Aparecieron Volvimos de nuevo Uy 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 Está full fixado Uy Está como volviendo De nuevo Está como volviendo Ahora Mirá Está volviendo De poco Está volviendo De poco ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Luciana Tenés que arreglar Tu celular Es tu celular Lo tenés que arreglar ¿De qué Estábamos Hablando? Ahí está No digo ¿Dónde se cortó? ¿Se habrá escuchado? Nos dicen Sí, sí, sí Fue un segundo Fue un segundo Fue un segundo Desapareció nosotros Igual a nadie le importa Ver con las caritas No ¿Qué estaba diciendo? Ah De cómo no todos Se ponen contra De la policía Porque Hay un Sucede Un hecho Como de injusticia Que lo que Quería decir Que por eso La película También es importante Después que la ves Que es actual Pasó O sea Está basado Ese hecho En la película Está basado Un hecho real Digamos Está escrito a propósito Ah, ¿sí? Cinco años después Pasa lo mismo Cinco años después Pasa lo mismo Hace Pasó hace poco Black Lives Matter Exactamente Casi la misma Exactamente lo mismo Pensé que Lo que había pasado En la película Está basado en un hecho Pero que después Sigió pasando Todo el tiempo No, no, no Está bien El hecho Lo podemos decir Igual que es una película Clásica Enciendo que la vio todo el mundo ¿Qué es eso? Solo desaparece Melky Hurti Y me dice Angie Bueno Angie Bienvenida Te extrañé un montón Leigh dice El racismo Es los vecinos Que hicimos en el camino Sí Sí, sí, sí Hay A ver Hay un fuerte mensaje De hecho A los Es como Película favorita Hace Ponerle Unos días antes De 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 hacer esto Estaba Boludeando Con Leatherbox Tiene un TikTok Ay me encanta Que los famosos Hablan De sus cuatro El top four Y Muchos negros La ponen A Dover Racing Como su Pero tipo Muchos te diría Tres De posiblemente Veinte personas Que vi ¿Entendés? O sea Es como Es una película fuerte Es un mensaje Re fuerte Spike Lee aparte Es como Uno de los Sí Es abanderado De la cultura negra Es abanderado Después de ver la película O sea Lo que te propone Él como entiendo Como director Queda re pendejo Encima Pero pará El loco Spike Lee Era el Es monkey Es monkey Tenía 12 años Yo no me di cuenta Igual es un enano 24 años 24 años Tenía No, no sé No sé Debe tener por ahí Era Muy jovencito No ¿Escuchaste Luciana Lo que acabo de decir? Ahí está No, no, no Te juro que no sabía Nosotros la vimos con Lu No sabía que No, se está queriendo meter Se ve que Es una romper Sí, se ve que El frío No, digo Él Siendo tan joven No Tiene una lectura O sea Tuvo una lectura Del mundo ahí O de su Su coyuntura Digamos Zarpada Y es una cosa que Lamentablemente no cambió Digamos No, no Es muy actual Por eso también la película Tiene algo que es muy interesante Que es La temática Siempre es como actual Lamentablemente Pero tiene una forma Re zarpada De mostrártelo O sea Cómo te muestra el calor Cómo te muestra el barrio Cómo te muestra La juventud La juventud Pero más onda La onda y el estilo De ese año Casi llegando a los 90 Tiene como un color Rezar O sea La foto de la película Es increíble Increíble Es increíble Es increíble Entonces le hablan derecho A la cámara Para ser espectaculares Está lleno de primeros planos Es que tiene un montón De recursos así Que son medios Como Medios clásicones Del cine Es una persona Que sale en montaje Porque en un momento Él está en la casa Con la novia Empiezan como a chapar Y la cámara se acerca Te muestra el chape Y después te vuelve a hacer La misma entrada Y no es la misma toma Y es como Eso te lo hacen Como para que vos Ves como Ok esto acá Presta atención Cuando pasa El hecho Cuando Mookie toma Su posición al final Lo hacen lo mismo Cuando él tira el tacho Lo repiten Lo repiten de nuevo Y es como Claro Estos son momentos Donde él está Está eligiendo Porque en realidad El tipo no hace nada Lo mismo pasa En la escena Con el de la radio ¿Cómo se llamaba? Ah ¿Cómo era? Bueno Había uno que iba siempre Con la radio Radio Rahim Radio Rahim Radio Rahim Todo eso que ustedes decían De la cámara subjetiva No es tan prolija A la vez Y a mí me lo hace Sentir más real Claro Es que te lo hace Más que Creo que no va a haber Una forma de hacerlo Totalmente prolijo Porque es literalmente La cámara Se mueve El actor se esconde atrás Y pasa a ser El actor la cámara Pero es cierto Hay como algo sucio Que está buenísimo Que lo hace El radio Rahim Lo hace con la escena Que es re clásica Del anillo Y que recita No sé qué Que es espectacular Lo hace Lo tiene que hacer Así medio sucio También como para Alimentar todo el tiempo Que hace calor Y que está todo el tiempo Todo espesado Como que en algún momento Es una olla presión ¿Entendés? Todo el tiempo Todo el tiempo Una manera Una manera De presentártelo Que es Lo que te quiere provocar Lo provoca No, ni hablar Más que te exige O sea Como uno Como espectador Sí o sí Te hace tomar una posición Sí o sí Sí o sí O sea No puede ser tibio Digamos Al final Pero no te pasa Que cambias No, bueno Al final sí Pero que cambias Un poco de posición Como ese Que sí Ah, esto es un hijo de puta Y después te tira alguna Que sí Ah, también era un hijo de puta No, porque A Sal No lo odias No lo odias De hecho no Siga Torturro Siga Torturro Torturro es el racista Hecho y derecho ¿Me entendés? Y el padre es un tipo Un laburante Que tendrá su ideología Pero que se adaptó Pero porque en realidad Es lo que decía Melky hoy Un poco Como que todo Siempre te va mostrando Como las cositas Medio de De cada Punta Digamos De cada personaje Pero son Sustancialmente igual O sea Son una minoría De los de acá Son una minoría de allá Sufren los mismos problemas Pero es como dicen ellos Ah, bueno Pero si nos juntamos Entre nosotros Vamos a bardear aquel Y si hacemos esto Hacemos lo otro Es como que te va dibujando Todo eso Y por esas razones Vos no lo podés odiar Es como que te podés poner En la posición de Sal O te podés poner En la posición de Vito Que es un boludo Te podés poner En la posición de Latino Que ni siquiera parecen Pero es como Ok, sí Todos están sintiendo Y moviéndose De la misma manera En el mismo lugar Sí, como pasa Claro, como pasa siempre Bueno, pero después Hay un hecho Como de abuso De poder Que es como Todos tienen que relacionar igual Porque todos son una minoría A la cual les pasa eso Todo el tiempo Y hay una que no lo hace Y justo cuál es La blanca Igual también hay un mensaje ahí Que para mí es importante Que es que Te puede pasar a vos Sin tener nada que ver O sin tener la culpa O sin ser un discriminador Porque para mí En el caso del dueño de Sal Que no me acuerdo el nombre Creo que Sal Sal se llamaba Sal Después de la película Traté de recordar Si hubo algún hecho De discriminación Por parte del Me parece que no Él no germina a nadie Al final Al final Al final se va a carajos Pero sí Pero antes en ningún momento De hecho De hecho Él decía Pero de hecho Él lo que decía A mí toda esta gente Me está ayudando Que era lo que habíamos hablado antes A mí toda esta gente Me está ayudando a subsistir Digamos O sea No tengo por qué Tener nada contra ellos Que era también el problema Que tenía con uno de sus hijos Y seguido Tipo Creo que seguido A ese momento Es donde pasa Estamos contando Es una película Que tiene 20 años ¿Cuánto tiene? 30 años 30 y pico de años Así que bueno El que dice Bueno El que la quiere ver Perdón Luke está diciendo No entendí Y a qué te refieres No Que Mookie El personaje El chico Es el director De la película Lu Que no No lo sabía Sí Perdón Un subtema Que es lo que decimos Por qué no toman partido También Es que creo que la gente Vive ensimismada Todo el tiempo Más hoy Creo que eso lo hace Más actual ahora Que cada uno Se ocupa de lo suyo Y ya está Y un poco Es lo que pasa en la película Porque al final Al final Después de que pasa lo que pasa Que va a cobrar El tipo no parece Si no Debería odiar Por lo que hizo Pero Entiende Claro Entiende un poco Pero por eso Es como que Todos entienden Como la estructura De la vida Que van llevando Porque no son diferentes Digamos En sí Entonces es como que Sí o sí Empatizan entre ellos Pero Es lo que te digo O sea Si hay un hecho de injusticia Grosero Como el que sucede No puedes no posicionarte Entonces Pero pasa Cuando no se posicionan No posicionarte Es una forma de posicionarte Posicionarte total Entonces ahí es donde Donde se pudre Y por eso El último acto de la película Por eso decía que Para mí Sal Sí tiene un momento De racismo Pero como que es pasivo No Que es cuando está sentado Con el hijo hablando Y aparece el Que siempre vende Que es tartamudo Sí Y el hijo lo bardea Y él es como que Se queda ahí Y encima quiere vender Fotitos de Malcolm X Y de cosas No Nada como Y Sal como que ahí se queda Viste Porque está bien Él y hijo Que ese yo Pero tiene como Esa cuestión media Sí, sí De no hacer nada Aunque él podría Podría activar Por eso digo esto De no tomar postura Termina haciendo De no tomar una postura Y al final Es lo que hace toda la película Él tiene una de las mejores Escenas de la película Que es El chico que vendía Sí Que es Porque para mí Después lo habíamos Justo lo habíamos hablado Era como Si terminaba ahí Estaba buenísima O sea Si terminaba la película Ahí Él poniendo La carta de Sí De ¿Cómo se llama? Ah De Luther King De Luther King Y de Malcolm X Era como Fá Me encantaba O sea Terminal ahí Que está bien Después Te dan como Una cierta Un cierto final El cerrar Por alguna razón Mucho más fuerte Pero para mí Vale la pena El final igual No me puedo acordar Bien, bien, bien Cuando está todo Ya Es difícil decirlo No, es que Para mí Hay que hablar Con la película vieja Entra y pone la fotito Eso sí En la pared Eso sí Después ¿Qué pasa después? Sí No, después lo que pasa Es que pasan el día siguiente Y están Es lo que dicen Que lo dejan Y que se pierda Está con la mujer Y va a cobrar Yo digo que para mí Le da un cierre copado eso Si bien sería como Más estridente Que termine con poner la fotito Y el primer plano De la cara de él Más simbólico, sí Tiene un En realidad tiene Tiene un sentido El final me parece Tiene el sentido Que tiene Es que vuelve a arrancar A la que ves que arranca Arranca de mal No, no solamente Que hay que seguir Después de esa tragedia Y ella tiene que continuar Sino que Vuelve todo a la Como al principio Es como un circo Porque al final Es Toma, agarra la plaza Lleva Eso va a volver a pasar En la radio No dicen Hoy va a ser más calor Que ayer Va a pasar de nuevo Es como el día De la marmota Al final Digamos Porque se vuelve a repetir Pero ese final A mí también me gusta Aparte la música Estaba la música Bien al palo Era como Había sido un momento De tensión terrible La cara de él y encima Ellos están A diferencia de cuando Te lo muestra al principio La película Te lo muestra la foto Acá están dibujaditos Están como Él los dibuja Cuando lo muestra la primera vez Hace la X Y hace la corona Pero ahora ya están Están como más saturadas Debe ser la luz O algo así Pero es como Yo me quedé como Uff Sí Ese pedacito Es una de mis escenas Me voy a adelantar Es una de mis escenas Que es re chiquitita Pero pasa la policía Mirando a los tres Que siempre están En la pared roja Que en los planos De la pared roja Es increíble Están los tres mirándolo Y enfocan la cara De la policía Uno de ellos Policía Otro de ellos Y no me acuerdo Ni la música Pero es espectacular Hay algo Que tengan ustedes Como para decir De negativo Porque siempre O sea Estuvimos hablando Todo positivo Yo lo que sí Tengo que decir Es que a mí me pareció Una película un poco lenta Pero no lenta Lenta al punto De que llegó un momento Que me Resultó medio cansino Como que no le encontraba El sentido Hacia dónde iba Que cuando termina Le encontrás el sentido A mí me pasó eso Hay como que un momento Pierde el ritmo Me pareció Se pierda Haciendo medio repetitivo Pasa que Perdón Como me la vi la segunda vez Ya sabía el final Esta vez no me molestó Todo eso Porque sabía Dónde iba La primera vez que la vi Sí me pasó Que me aburrió En algún momento Me aburrió un poco Y con el final dije Ah ok Está bien Tiene sentido Es verdad que tiene sentido Pero si es cierto Que irá acá No a mí Yo no sabía nada de la Biblia Encima sabía Conocía el nombre No sabía de qué iba Ni de qué trataba Ni de qué onda Tampoco pero suponía Que era sobre racismo Porque era español Yo en realidad Al principio Cuando empieza O sea sí Suponía como que era eso Pero al principio Me despista un poco Porque es como Ok me están mostrando Un montón de cosas Y bueno Debes eso Un slide Y ya está Y miro gente Y ya está Y también se me hizo Medio pesadito En un momento Pero es porque Mookie Siempre es cuando Mookie sale y entra Es como que Cada vez que hace un reparto Ahí es donde vos en el barrio Y hace como Cinco repartos En el día Que vos te quedás como Basta Anda al punto Es que me pasó Exactamente lo mismo Claro Cuando llega Eso es como lo único mal Lo que tengo para decir Pero después llega Llega la escena esa Y yo Claro Pero aparte Entendés por qué La hizo larga Porque todos los personajes Que mostró en esos cinco repartos Que son un montón Tienen algo que ver En el quilombo del final Sí, sí, sí Pero bueno Es como Por eso digo Es como de ese tipo De películas para mí Que una vez que la terminás La valorás Que capaz que cuando Mientras va pasando No sé si Hay cositas que por ahí Las pierdo O se hace denso Como hablábamos Lo que pasa es que eso También tiene muchos Como chistes Muy como Que quizás A nosotros nos quedan lejos Porque los diálogos O sea Los diálogos están bárbaros Y todo el tiempo Es como súper Intenso Tanto el tiempo gritando Todo el tiempo arriba En su ritmo es lenta Pero las cosas Que se van diciendo Están bárbaras Y la forma que tienes Bárbara Pero hay cosas Que te quedan distantes Pero porque vos no conocés el bronc No soy ahí Entonces te hace esa cosita Ya al inicio A mí Como para nombrar algo Que también estaba bueno De una época Como inicia la película Me encanta A mí que también Me gusta todo lo que es baile Bien hip hop old school Total Como baila Y las cámaras también Y después Todo el El monólogo de radio De Samuel y Jackson Y nombrando a todos Los músicos negros Son dos negros Claro Él solamente pasaba Agradeciéndole Agradeciéndole Por todo lo que nos dieron Porque nos lo dieron a todos Sí Ese momento Está bárbaro Pero además No termina nunca De vos que me te van a nombrar Y decís Sí 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 Claro Tienen todo Es verdad Eso está bueno De que cuando termina Arranca un nuevo día Ahora estaba como pensando Y es como Sí Es lo mismo Vamos a volver a pasar El día va a seguir Es la vida O sea La vida que les toca Estando ahí Claro Pero para mí es clave eso De que no es que solo sigue Sino que se repite Cuando dice Hoy va a ser más calor que ayer Como diciendo Esto va a ser el mismo día Que pasó ayer Sí 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 Va a ser Exactamente ¿Tienen algún momento Estos en cine? Vamos a hablar de eso Bueno Sí Para mí también Vos sabés Para mí tiene varios Depende de dónde te parás Digamos Porque Si te parás del lado De los personajes De Muggy por ejemplo A mí me parece un gran momento Cine Cuando él agarra el tacho Y lo tira Es en el momento Que él toma posesión Porque está toda la película Así como diciendo Che Los amigos Le dicen ¿Vos trabaja con los blancos? ¿Y qué onda? Le da Aparte le da Un espacio grande Unos segundos Bastante grandes Para tomar esa determinación Claro Porque lo hace todo lento Lo hace todo lento Pero a más que vos estás viendo La película todo el tiempo Como él se empieza a montar En un huevo Al más grande ¿Cómo se llamaba? El de Severance Tortura Claro Como se le empieza a montar En un huevo Sabés que en algún momento Él está pidiendo Le está pidiendo Al más chico Que sea reaccionario Pero él no lo es No es reaccionario Con su familia Con su mujer Con su hijo Es un tipo que no está haciendo Nada más que caminar Se rasca al orto Y de golpe fue como Sí amigo Posicionate Porque lo que acaba de pasar Te toca O sea Vos pertenecías Al barrio No a la pizzería Entonces cuando tomé Esa decisión Es como Ese me pareció un momento cine El que nombrabas Del tartamudo También por supuesto Para mí ese es un momento Va No sé Están re dividiendo el final ¿No? Como en pedacitos ¿Cómo? Están dividiendo el final Como en pedacitos Digo O tú está lo de Mookie O tú está lo de Ah Son todos como No Si te digo un momento cine Te siento el último acto Increíble Es que es a donde va Es a donde va Pero el último acto Así son 20 minutos A media hora Es la risa o encima Es increíble Pero como está filmado Cambia la forma también Ahí Deja hacer cosas raras Decían ahí Leía que Que lo que hablaban ustedes antes Que la película Tiene mucha técnica Que era algo Que le habían elogiado muchísimo A él Siendo tan joven La técnica la tenía Para filmar Cosa que no entiendo ¿No? Pero Mucho complicado ¿No? Mucho complicado Pero debajo De arriba O sea ¿Cómo juega con la angulación De la cámara? Creo que hay una escena En la cual están Dos personas hablando Uno está de espaldas Y como que Como si lo traspasara A la cámara Y le habla Habla como Que estaba digamos De frente Habla como si fuese A la cámara La superior Ah esa Tiene como Esa Pero más son recursos Son recursos Que escuchó Cuando empecé Mirá Estás metiendo recursos De onda Porque los personajes No están haciendo nada Como No sé Al principio Cuando te lo muestra Radio Rajen Por ejemplo La cámara La cámara está así Y está En un contrapicado Esto Intencionalmente En una película Tiene un sentido Uno mueve la cámara De manera Pues te canta el horto Se mueve a propósito Y al final Te estaban mostrando Que era un tipo Siempre lo muestran así encima Siempre lo muestran En un contrapicado Hay una radio Que dice Fight the power O sea No es poca cosa No no Pero me refiero Que al principio La película Cuando no tenés La información No te los presenta Hablando Ni que venga otro Y te diga ¿A qué le das de tal manera? Te los presenta con la cámara así No se suele hacer eso Porque tenés que tener La lectura Como diciendo Ah ok El picado genera tal Inconscientemente Lo hacés en tu cabeza Pero es como Al principio Están tirando Están tirando Siempre se ve gigante Siempre decís Este es repulenta Y no sé por qué Y termina siendo el gigante Que pasan cosas En donde vos te quedás Como ok Bueno Por algo me lo estabas mostrando Tenía sentido Tenía sentido Pero después Eso Te tiras Esos recursos Me resultó raro Porque algo que siempre Es como En algún quiebre O algo más de terror Es que es de Orson Wells Como para hacerte sentir Pero acá no Acá lo Pero no sé por qué Queda tan bien Porque genera Es incomodidad Pero a ver No esperá Que vaya a pasar algo Pero para mí Tiene que ver Con como que alimenta Eso de que hace calor De que en algún momento Te genera Vos sentís En la película Que en algún momento Estás todo yendo Hacia un lado O como que Hay inestabilidad En algún momento Va a explotar Sí Hay como una vibra Ahí que vos decís Bueno Si nos estamos Cagando el calor Por algo La escena La escena Que vos decís Es de que Choca los Es una escena Tipo cine Porque nunca la vi Nunca la había visto Es un plano Es mi escena Para que no me lo hayas preguntado Si es mi escena Pero ¿Pero ya la habías visto antes? ¿Cómo si habías visto Que hagan eso? Claro Porque vos creo que Habías dicho Que ya la habías Como que era Una escena Es un plano Muy conocido Muy conocido Es como la presentación Creo que está En una etapa De nada Mira de hecho El Leatherbox Está Es eso Es como una escena La imagen característica De la película Es el tipo Con los puños Y un anillo Dice love Y otro hate Tu escena Favorita es esa Esa Está diciendo Leggy El que discrimina Último Discrimina mejor Dijo el tipo Y así fue Dice Y la cara Del chico En primer plano Con la cara Como sucia Más oscura La cara Eso es cuando El chico tartamudo Pone la foto Está hablando de eso Me parece Pero bueno Parece si vamos Con los puntajes Una película Que nos gustó Pero igual yo quería agregar Para mí la última Yo no la puedo separar Desde que se arma el quilombo Desde que empieza No a discutir Desde que ya se va Todo medio de la mierda Hasta La que decías vos El muchacho Tartamudando Para mí no lo puedo separar Eso me parece todo increíble Ah pero sacás la parte final Sin la parte final No no digo que Mi escena Eso es ese último acto Eso y la policía Que decía Como te muestra ahí Porque aparte Si mal no recuerdo Capaz le estoy pifiando Pero te da la sensación Que es un momento En que ellos tres Los tres que siempre Los entran en la pared roja Están criticando A los coreanos Que lo hacen Un par de veces Porque tienen un problema Con los coreanos Porque si Por racista Y se corta Con que pasa la cana Y dejan hablar de eso Y lo único que hacen Es mirar mal a la cana Y se ven mirar mal Con la policía Y van como plano y contra plano En realidad no es plano y contra plano Muestran a uno Después muestran al otro Y nada Me pareció muy copado Sí, sí, sí No la verdad que Ya les digo Los viejos eran unos mal llevados Entre ellos También se criticaban Sí Eran una mierda Pero están en todos los barrios El típico viejo Que se sienta la verdad Pero aparte El odio a los coreanos Era porque estos vinieron Y le va bien Y le dicen ¿Por qué no laburás? Claro, totalmente Bueno ¿Les parece entonces Para empezar Con el puntaje Habíamos dicho Que la persona Que había recomendado Que había elegido Es la primera En poner su puntaje Eso se dijo Eso se dijo Y si no Mira, escuchá Escuchá una cosa Si no se dijo Lo digo yo Ahora Ah, bueno Qué enárquico todo Así que voy a Le voy a preguntar Berti Qué puntaje Qué puntaje le das A Do the Rating De Spanky Es un 90 Que iba a poner 95 ¿No? No Ah 90 Está bien O sea Le podría poner un 100 Si quiero Pero no Hay algo que no termina De movilizarme con toda O sea No me enamora Me parece una caramba Por distancia Por eso Mirá que yo soy re fan De todo este tipo de películas ¿Vos dijiste por distancia? Pero el mensaje Para mí es algo Que se recicla No sé Me parece Es como Le veo más la forma Que otra cosa El mensaje Todo ese tipo de películas Así a mí me encantan Pero me encantan mal Es toda la historia negra Me enloquecerá todo Pero es como Me parece una gran película Ok Melky Qué puntaje le das Después de mucho tiempo Vamos a estar de acuerdo con Bertina Ah Volvimos Así que va 90 Así que va 90 también Para Melky Sí A vos te había gustado mucho O habías dicho Yo había escuchado Que lo había dicho Me había gustado mucho Y la segunda vez que la di Me gustó más Ok Lo que pasé Un 8 o un 9 Claro Son de ese tipo de películas Que hablamos siempre Que un segundo visado Te da un poco más Siempre lo que te decía Esta vez Le pareció largo Yo ya sabía el final Entonces le encontré sentido A que sea la gran cosa Que mientras la ves capaz Que no Pasa que objetivamente Objetivamente es una gran película O sea Si no te gusta la historia O lo que sea La película está muy bien Llevada y resuelta O sea Esta piba sabe Sabe Te digo Así que si dice Que es una buena película Objetivamente es la palabra importante Si dice carnaval Si dice carnaval Ahí más ¿Qué puntaje le das A Do The Rising? 8 8 Y mi puntaje también Va a ser 8 Otro destrono Para Anatomy of the Fall Mi puntaje Mi escuchada Escuché una cosa Perdón Este es un clásico Anatomy ¿Se va a comer un clásico? Tiene que encontrar su lugar Tiene que encontrar su lugar todavía Yo le iba a poner 75 en realidad Pero por la magia de ustedes Le puse 8 Porque es verdad Es verdad que la peli Que la peli está buena Tiene un mensaje Re zarpado Y bueno Y es un clásico también ¿No? Así que bueno Es un clásico que envejece bien Porque es actual 85 Se mete entre las 10 mejores De estos Cicine Que increíble Cuando has hecho la maldad No, no, no Igual tuvimos un momento De excitación Hay que reconocerlo No, no Yo lo mantengo ¿Cómo, cómo? Estoy segurísimo Que tiene que estar ahí No ¿No te parece que Sigil World no es mejor? Challenger no es mejor Bueno Lo ponemos acá entonces Para ustedes No, no Perdón Estaba hablando de Un momento de emoción También boludo Estaba hablando de Cuando se echa la maldad Sí Me parece mejor Que Sigil World y que Challenger Yo no estoy No estoy en desacuerdo Y mirá que a mí Las películas de terror Muy me Pero no estoy en desacuerdo Que esté ahí Para mí cuando se echa la maldad Es una gran película O sea Es una muy buena película Me gusta más Y llega mucho A un montón Para mí llega un montón De públicos A esta película No simplemente Pasa que abrió Abrió una puerta ahí A un Como esto El terror folclero Y demás argentino Que lo están haciendo Un montón Ah sí Ya hay un trailer De una nueva ¿Ya entendés de cómo? No, no sabía nada Yo creo que hay una nueva Mucho más indie Pero Pero están buenas En Instagram Bueno ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué queda arriba? Civil War? Fede, a vos ni te pregunto A ver A mí A ver Dejame decir A mí me gustó A mí me gustó más Civil War Pero yo estaría de acuerdo Si ustedes Quieren poner Duda de Raíz No, que si ustedes Porque tienen los mismos montajes O para ustedes mejor Yo sí tendría que ordenar esto Digamos todas las veces De las que tienen No, no No, no No, no Decíle que no Decíle que no No, no, no Pero flasheé que Challenger tenía un 85 Y no No, va arriba de Civil War Pero está Pues pues Sí, sí Para vos también Para vos también Melky Bueno, entonces Queda como la cuarta Película La cuarta mejor película Del año Duda de Raíz Yo creo que Mucha gente De estar de acuerdo De hecho Lo habíamos Habíamos leído Ahí a ¿Cómo se llama? A Víctor Diciendo que era una gran película A tu mamá Seguramente también Le re gusta esta película Así que Es como Como eso Que dijimos Es una película Que trasciende Que pasa el tiempo Y no envejece En nada Y hasta el día de hoy De hecho Seguimos viendo Ese tipo de De situaciones Claro Entonces bueno Verti tiene Vamos a dar un aplauso Porque Verti tiene Una película ¡Me tiene la película de tiempo! Verti metió su película En el top 5 De estos 6 cines Así que Bueno Nada Yo ganar el draft Y ya Ya estás Uy Bueno el draft Todavía no lo Va a ser la semana que viene Tengo Anora Y es mi caballito de batalla Hasta el final ¿Cuál tenés? Anora Anora Es verdad Pero un mojo que puede bajar No la gente la va a amar Un mojo que puede bajar ¿Quién inició? Esa hay que ver Sí Ahí matiene la primera Ahí matiene la segunda Y la cuarta ¿No? Ahí matiene la segunda Ah no Siglo La decí yo Pero bueno Esto no es una competencia Chicos No empecemos a Pero si podemos meter Si podemos meter Ahora que entró con una Ya quiere que sea competencia No Acá no voy a ganar Porque ya metí Todas las películas Tienen de 70 para abajo Bueno Pero ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es lo bueno? Que sos vos O sea sos vos poniendo películas No querés tratar De meter una película arriba No te estoy compitiendo acá No sé No como Fede Que puso por tu Igual esa Digo Alguna la iba a poner Pero en el draft Yo necesito tener A Nora No me va a salir Ninguna película Te lo firmo acá ¿Sabés lo que necesitas? ¿Vos no sabés lo que necesitas? Para vivir Un segundo puesto En el draft Por lo menos Un segundo puesto No, no, no No sería suficiente No va a salir Ninguna película No va a salir Que no se note No me va a salir Ninguna película Te lo firmo acá Pero no me va a salir No me va a salir Porque va a salir En 2025 ¿O no? Esta es la manera Que tiene Berti Para ir Es verdad Es verdad Es verdad Esta por cocinar Y dice No, chico Esto es una cagada Es una cagada Y está buenísimo Ay, me salió horrible Y después estamos los tres boludos No, Berti Está re bueno esto Me da una bronca Ya me da bronca Ya pasaste a que me da bronca Estos excelentes Son las mejores Ahí está Un aplauso para ver Uno más Uno más Bueno, nosotros le decimos adiós Hasta la semana que viene No se vayan Vamos a seguir una película más Pero bueno A los que nos están viendo grabado Nos vemos la semana que viene Con otra película Les mandamos un saludo grande Y hasta la semana que viene Chau chau